Música Ya hemos realizado diferentes videos En donde hemos expuesto los diferentes tops de mejores figuras, peores repintados o peores jugabilidades Ahora creo que toca el momento de realizar un video mostrando los mejores remoldeados de Jurassic World Mattel Pues hay algunos que realmente han superado a su versión original Así que sin más, comencemos En este primer puesto me encuentro con un empate Ya que para empezar, la versión del Alosaurus de Dominion es para mi el Alosaurus definitivo Y que sin duda alguna, es una gran mejora a lo que vimos respecto al Alosaurus de Battle at Big Rock de la Dino Rivals Sin embargo, también hay que destacar el molde del Alosaurus Dino Escape Pues me parece que es una figura, o en este caso un molde, muy poco valorado Ya que este resuelve muy bien todos los problemas que tenía la anterior figura Y esto, siendo un remoldeado del Alosaurus de Fallen Kingdom Pues simplemente tenemos a un Alosaurus muy bien realizado Aunque sin duda, el Alosaurus de Dominion también es muy pero muy bueno Con respecto al Baryonyx, me ha parecido que su versión de Fallen Kingdom Ha sido el único molde que me ha gustado dentro de la línea principal Sin embargo, con la nueva línea Hammond Collection Mejoraron muy bien esta figura Pues, aunque toma algunos aspectos prestados de esa figura Hay algunos retoques que hacen lucir de mejor manera esta grandiosa figura Que de por sí tenía un buen molde Ahora, con más articulaciones y un mejor detalle Es sin duda, una muy buena reinterpretación del Baryonyx Posiblemente, el Quelurus de Dominion no sea el dinosaurio más llamativo Esto lo comento debido a la elección de pintura que le dieron al molde Pero, hay que decirlo Este remoldeado es un poquito mejor que el que tuvimos de la Dino Rivals Que, en ese caso, en cuanto al diseño de la pintura o el color Pero, hablando del molde Esta es una muy buena reinterpretación del propio Quelurus Mejorando algunos aspectos y haciendo más notorias esas plumas Posiblemente, incluso las proporciones se vean arregladas en este molde Para muchos coleccionistas de esta línea de figuras o juguetes El Dimetrodon de la Dino Rivals es como el Santo Grial Pero, siendo realistas El molde que tuvimos del Dimetrodon en Dominion Es, sin duda, una gran mejora Un cráneo mejor detallado y esculpido Además, de un nuevo daño de batalla bastante novedoso Realmente, este nuevo Dimetrodon me gustó bastante Y puedes elegir cualquiera de sus versiones Ya sea la Feriosos Pack, la Extreme Damage O el Dimetrodon que viene acompañado con Alan Grant El Herrerasaurus es un dinosaurio que, en verdad, necesitaba un remoldeado Y vaya, que para la Dino Tracker Mattel supo cómo darnos ese remoldeado Es, sin duda alguna, una figura refrescante Pues, si vemos los moldes que tuvimos en Fallen Kingdom Hasta la Dino Escape El Herrerasaurus no cambió demasiado Y no fue hasta Dino Tracker Donde el molde sufrió una hermosa mejora No será la mejor figura Pero, es una muy buena reinterpretación del dinosaurio Mejorándolo en todos los aspectos A muchos les gustará el Indoraptor super articulado Personalmente, pienso que el Indoraptor electrónico Se lleva de calle este puesto Pues, es un excelente remoldeado Una figura bastante semejante a lo que vimos en la pantalla grande Si bien, no tiene esa gran amplitud de articulaciones Como el super articulado Las nuevas facciones que tiene Es lo que le da su lugar en este video Pues, sin duda alguna Es un muy buen Indoraptor Y aún a pesar de que la nueva versión de la Dino Tracker Me agrada Creo que no lo supera En cuanto al remoldeado del Indoraptor Grab and Grow El Irritator de la Primal Attack No es una mala figura Pero, vaya que los remoldeados que hemos tenido De este peculiar dinosaurio Nos han sorprendido Pues, para empezar Tuvimos la versión de la Dino Tracker Una versión que para mí Es un poco más científicamente correcto Y aún a pesar de que el estilo de pintura No me llame tanto la atención Debo decir que es mucho mejor Que lo que vimos en la Primal Attack Aunque tenga algunas proporciones un poco exageradas Me parece que el molde funciona Pero, el que sin duda alguna Es una hermosa sorpresa Es el Irritator de la Hamon Collection Una figura casi perfecta en su totalidad No tiene muchos errores Y vaya que es una mejora De proporciones épicas Con respecto al Irritator que tuvimos En la Primal Attack Lo mismo sucede Con el Metracantosaurus Pues, su molde No ha sido cambiado Desde Fallen Kingdom Y si bien Tuvimos un pequeño remoldeado Para la Dino Escape Este seguía cometiendo Casi los mismos errores No fue hasta la Hamon Collection Donde nos regalaron Uno de los mejores moldes De los dinosaurios Pues, este Metracantosaurus Es sin duda Una hermosa mejora Además, se puede decir Que esta es una nueva figura Pues, no toma prestadas Muchas piezas del Metracantosaurus De Fallen Kingdom Sino, que son piezas nuevas Y vaya, que esto ya le hacía falta A ese Metracantosaurus Para que fuera un dinosaurio Más llamativo No sé si estén muy de acuerdo Conmigo en este puesto Pues, creo que el Monolophosaurus Versión 2 de Camp Cretaceous Aquel que venía acompañado Con los campistas Es un remoldeado Que me parece Un poco más llamativo Si bien El Monolophosaurus De la línea principal Que hemos visto Tanto como Savage Strike Como Battle Damage No me parece Un molde tan malo Creo que el pequeño remoldeado Que tiene el Monolophosaurus Que viene con los campistas Presenta una mejora Con respecto Al cráneo de este dinosaurio Desconozco si comparte Los mismos problemas Con los demás Monolophosaurus En este caso El problema de estabilidad Pero, al menos para mí Me parece un poco más llamativo La nueva cabeza que tiene Siendo muy similar A como lo vimos En la serie Aunque este no tenga Un remoldeado Tan notable Creo Que el Proceratosaurus De la Dino Rivals Específicamente El Battle Damage Tiene unos mejores retoques Con respecto Al Proceratosaurus Attack Pack Pues, como he dicho No tiene muchos cambios Pero los que tiene Creo que hace mejorar A la figura Ya que No lo hace ver Tan estático Como lo es El Attack Pack Y para mí Teniendo una mejor Elección de pintura Este Proceratosaurus Tiene un lugar Al menos Bien merecido Una figura A la cual No le tenía mucha esperanza Pero me sorprendió Es el Quetzalcoatlus De Dominion Pues vaya Que a pesar De sus pequeños retoques Mejora El molde anterior De la Dino Rivals Y eso Que ese molde Es perfecto Puede que no sea Totalmente Científicamente correcto Pero es un molde Muy acertado Ahora En cuanto al molde De Dominion Esta es una figura Que trata de asemejarse A lo que vimos En la película Y vaya Que hace un muy buen trabajo Los cambios Que recibió Este Quetzalcoatlus Lo hacen ver Como un reptil volador Bastante amenazante Y ese Es su encanto Por último Pero no menos Importante Y al igual Que el Proceratosaurus El nuevo De la Dino Tracker Posee un remoldeado Un poco simple Pero muy llamativo Ya que Una vez vista La figura En mano O en físico He podido observar Que ese pequeño retoque En la parte superior De su espalda Teniendo una especie De proto plumas Lo hace ver Un poco mejor Y más llamativo Con respecto A la primera versión Que tuvimos En la Dino Escape La cual no es mala Pero hay algo En esta nueva versión Que me gusta bastante Y a pesar de no ser Un remoldeado Tan notorio Como las anteriores figuras Creo que también Se merece Su respectivo puesto Y hasta aquí Dejamos Este primer video Pues sé Que hay algunas Otras figuras Que también tienen Remoldeados Y que también Valen más la pena Mencionar Pero eso depende Del apoyo que den A este video Para seguir realizando Otros De este estilo Déjame en los comentarios Que es lo que opinas Con respecto A los dinosaurios Seleccionados En este video ¿Cuáles crees Que también deberían Ser mencionados En un próximo video? Déjame saberlo En los comentarios Ahora Y sin más Yo me despido Y nos vemos En los próximos Videos